Comunicado. El Club Sporting Cristal informa a la familia Celeste y a la opinión pública en general que, a solicitud del futbolista profesional Emanuel Herrera, hemos accedido y aceptado la propuesta del Club Argentinos Juniors por el delantero. Una vez culminado el proceso de documentación respectivo, se oficializará la incorporación de EMA al mencionado club. Club Sporting Cristal Rimac, 16 de febrero de 2021. Señoras y señores, es oficial, nuestro máximo goleador, ha decidido irse de nuestro amado Club Sporting Cristal. El delantero argentino de 33 años, que llegó a nuestro club en el 2018 procedente del Lobo Swap, ha decidido no continuar en nuestra institución y por ende ha aceptado la propuesta de Argentinos Juniors de jugar por ellos la temporada 2021. Nuestro ex delantero goleador ha marcado 70 goles y 18 asistencias en 93 partidos por el Sporting Cristal, siendo el máximo goleador del torneo peruano entre las temporadas 2018 y 2020 con 40 y 20 goles respectivamente. Además de esto, tiene los títulos nacionales con el club ganados en esos mismos años. Emanuel se ubicaba décimo en la tabla de goleadores históricos del club, a solo 19 goles del legendario Oswaldo Ramírez. Es una lástima total que se tenga que ir, considerando que el equipo se estaba armando muy bien para los torneos que se tenían que afrontar este 2021. Él era nuestro delantero titular y goleador, pieza clave para el equipo que quería pelear por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años. Sinceramente no lo puedo creer, es una tristeza enorme que de todos los jugadores él sea quien se tenga que ir, y peor aún que nuevamente el equipo se esté desarmando como ya ocurrió en el 2019 después de campeonar el torneo descentralizado 2018. 8. Seguramente la pandemia tuvo mucho que ver en su decisión, ya que hoy en día la situación en Perú es demasiado mala, pero como no quiero meterme en política prefiero no hablar del tema. No más me queda decir muchísimas gracias a Emanuel Herrera por todos sus goles y por haber sido el mejor delantero del club de los últimos años. Siempre serás recordado, y ojalá te acuerdes que el RIMAC siempre será tu casa. Finalmente, acá les dejo una recopilación de los mejores goles y los goles más importantes de Emanuel en el Sporting Cristal. Hasta siempre leyenda. Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Es un déficit de cristal Yo estoy en un lugar Lleno de la construcción Lleno de tu tiempo Lleno de tu tiempo Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí No gana alianza Buscando el empate El Sporting Cristal Le pega a Manuel Herrera Un abrazo ¡Gol! Yo te extrañaré ¡Gol! 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 Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí